He tenido, he tenido cosas, soy una chica grande Yo sé, yo sé que ha tenido uno, él es ese, se llamaba Sí, sí, bueno, pero es un chico que ahora está, ¿qué vamos a nombrar? No, decía el nombre, me dejaba con las dos letras Está casado Luciano Castro, ¿ah, está casado? Claro, está casado, tiene una familia hermosa Una cosa, un romance, tampoco es que fuera Ah, la familia chiquita ella Una cosita Y él también La verdad que no, no, no me divierte Porque yo considero que tanto Griselda como Patan lo habrán hecho sin querer Pero después se genera, o sea, tal vez no me molesta el momento que lo dicen Me molesta lo que se genera después, los portales con el título Y todo eso, digo, ¿qué necesidad de decir algo que pasó hace tanto tiempo? Claro, claro ¿No? Así como se le pide al hombre que sea caballero Me parece que está bueno que a la mujer le pase lo mismo Si no querés que se genere nada, también cuando conoces del tema Sí Podés perfectamente evadir la respuesta Lo que pasó, pasó Lo que se supo, se supo Lo que no se supo, ya está